parte de esto, tú adviertes que es parte de esto, parecería obvia mi pregunta, de de la famosa lawfare, de la guerra legal, que con el apoyo de juzgadores, de ministros, de magistrados, hemos advertido, está teniendo cierta, cierto éxito contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no les ha quedado de otra más que echar mano de ese poder judicial que está podrido, ha dicho el propio presidente, Nancy. Pues yo creo que sí, Vicente, básicamente porque hay que recordar quienes están al frente de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico Asociación Civil. Ya hemos hablado, está Claudio X. González Guajardo, está Gustavo de Hoyos Walter, y está Fernando Gómez Monturueta, por mencionar solo tres personajes que están ahí metidos, pero básicamente esta organización surge en dos mil veinte para oponerse a todo lo que representa la cuarta transformación. En los hechos, entonces, estamos hablando de acciones de sabotaje, Vicente, porque en este caso específico que estamos abordando de querer, pues, influir o más bien desactivar o desarticular la conferencia matutina, es que ponen a disposición de todos un machote para que cualquier persona que se sienta aludida en una conferencia interponga esto, o si se acercan a estos personajes, pues ellos con mucho gusto lo van a hacer, ¿no? Porque están destinados a eso. Se creó en dos mil veinte, justo después de que ya querían hacer menos visible su presencia en otra cosa que se llamó el colectivo No Más de Roche. Hay que recordar que Gustavo de Hoyos estuvo metido en ambas estrategias, primero en el No Más de Roche cuando era dirigente de la Coparmex, y en No Más de Roche estaba metido sobre todo la Organización Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, esto en dos mil diecinueve. En aquella época empezaron a litigar en contra del Tren Maya, en contra del Aeropuerto Santa Lucía, a favor de que continuara la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, litigaron en contra de todas las obras estratégicas de este país, de la refinería Dos Bocas, en fin, de absolutamente todo, y después ya se fueron transformando ahí en una cosa que no sabían como qué rumbo le iban a dar, y acabó creándose este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Al frente vuelve a estar Gustavo de Hoyos. Walter, deja un poco la visibilidad de la otra cosa, y ahora desde este Consejo Nacional de Litigio Estratégico de esta asociación civil, pues llevan todos los juicios de amparo ha habido si por haber contra toda obra pública, es decir, retoman todo lo que ya había hecho mexicanos contra la corrupción e impunidad en materia de oponerse al aeropuerto Felipe Ángeles, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al Transísmico, absolutamente a todo, pero le adicionan más temas. Ahora ya van contra absolutamente otras políticas públicas, la propia conferencia matricina del presidente López Obrador, están como mucho más organizados como un lobby de abogados para litigar absolutamente todo, al grado de que también tienen este acuerdo con el Consejo del INAI, con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para litigar contra el Senado de la República. Entonces están litigando absolutamente todo para pues meter en crisis al gobierno, para no dejarlo pues que siga adelante, litigaron contra el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo ganaron, litigaron contra la ley eléctrica, lo ganaron en la Corte, han promovido varios amicus curiae ante la Suprema Corte que son como los amigos de la Corte sobre temas que son estratégicos, el propio tema de que el presidente López Obrador establece este decreto presidencial para que las obras públicas sean consideradas de seguridad nacional y ya no tengan que ser frenadas cada que existe un amparo de este mismo grupo, pues ellos también lo litigaron ante la Corte, lo ganaron recientemente, hace un par de semanas ganaron este tema, en fin, o sea han litigado absolutamente todo y eso precisamente es el la offer, o sea tratar por la vía legal pero no, digamos la vía legaloide porque en realidad no es del todo legal sino más bien es utilizar leyes a su conveniencia, a su gran influencia sobre el poder judicial para ganar estos litigios, o sea no necesariamente son legales o no necesariamente son legítimos, no hay que olvidar en todo este análisis Vicente que muchas de las leyes que operan en nuestro país fueron creadas precisamente para permitir la corrupción, para permitir la impunidad, para generar un régimen de privilegios sobre todo hacia los oligarcas, es decir hacia las personas con un gran poder adquisitivo que pueden ser dueños de empresas nacionales o incluso transnacionales que operan en nuestro país y desde ahí pues tomar ventaja sobre quienes juzgan ciertas situaciones y en este caso específico como decíamos pues es una situación que no observa de entrada quiénes son sujetos de ser de quiénes son sujetos de la ley del derecho de réplica, ¿no? O sea si realmente una conferencia de prensa puede aplicarse este derecho de réplica, ¿qué puertas se abriría para otros personajes en caso de que así lo manifestaran masivamente? No se va al fondo, a este fondo, ¿no? Lo que se quiere es la forma, o sea permitir que todos empiecen en cascada con una serie de amparos hasta que esto sea imposible, hasta que le aten las manos al presidente López Obrador y ya no pueda hablar de absolutamente nada. Entonces sí creo que forma parte de una estrategia de sabotaje, una estrategia que utiliza las leyes y utiliza los juzgados en todos niveles, es decir desde juzgados federales, luego los que ya son tribunales colegiados y posteriormente la propia Suprema Corte y que tienen una gran capacidad de influencia precisamente por todo, por todos los personajes que ahí están laborando. Déjame.